El Buen Finven 2020 concluyó este fin de semana y según José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO Servitur, parece, y lo pone así, entre comillas, haber cumplido con el objetivo de la reactivación del consumo interno establecido en la meta de ventas de 118 mil millones de pesos por los 12 días que duró el programa. Dijo que este año se integraron al evento unas 20 cámaras industriales, participaron desarrolladores turísticos, nuevos giros como las asociaciones mexicanas de gimnasios y clubes deportivos, distribuidores de automotores, parques acuáticos, balnearios, instituciones de seguros y hubo sectores, dijo que no se pudieron sumar porque sus aforos estaban restringidos por la contingencia como son los espectáculos y el entretenimiento. Esta mañana el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, dijo que el Buen Fin 2020 habría sido exitoso porque tuvo mejores resultados que el año pasado. Dio a conocer que los resultados del monitoreo de quién es quién en los precios de la gasolina y diésel después ofreció en la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional un cuadro comparativo de lo que fueron las ventas del Buen Fin en 2019 y 2020. Según Ricardo Sheffield, hubo por ejemplo en rubros como pantallas un incremento de casi 18% con respecto al año pasado, en ropas y zapatos casi un 7%, en celulares un 12%, en línea de blanca un 10%, hubo mayor número de reclamaciones por cancelaciones de compra que atendió la Profeco y de incumplimiento de plazos ofrecidos por los vendedores. Según la Profeco, según Ricardo Sheffield, estos indicadores son los primeros datos que hablan de que este año estuvo mejor el Buen Fin respecto al año pasado. La Concanaco no ha dado a conocer sus cifras, por tanto, pues habrá que esperar las cifras oficiales de los empresarios y los comerciantes para ver si en efecto este año el Buen Fin fue realmente algo que les ha beneficiado. ¡Suscríbete al canal!